¿Qué se le ven al día de hoy aquí, amigos? Ah, se está celebrando el gran poder, el gran poder de la iglesia de aquí, de San Román, la parroquia. Excelente, aquí vemos que vienen los efectivos. Afectivos, bueno. Aquí vemos al compañero Lacho. Amigo, ¿qué tal, amigo? ¿Qué? ¿Qué estamos? ¿Qué se le ven al día de hoy? Oye, este, el señor de Tampulté, antes de San Román. Ah, qué bueno. Para el pueblo, la fiesta patronal. El domingo les esperamos a Cremé desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Excelente, ahí tenemos, ¿sí? Estamos, Jueves Moles, Mojarra, Estofado, de todo. De todo, sí. Ya saben, amigos, pues están invitados para el domingo. Ahí, frente al parque de la Cremé de San Román. Pues aquí nos encontramos en la avenida Méndez, en esta proyección, la fiesta patronal de aquí de la colonia Tampulté, La Barranca. Este, celebando la fiesta de San Román en Gran Poder. Aquí tenemos al amigo René. Está tomando algunas gráficas. Y, vean. Esta es la fiesta del pueblo de Tampulté, La Barranca. Hoy, 14 de septiembre del 2022. Este, celebando la fiesta del pueblo de Tampulté, La Barranca. Este, celebando la fiesta del pueblo de Tampulté, La Barranca. Nuestra manera, nuestro amor será. Rey, Jesús, por siempre, Rey de su corazón. En nuestra patria, nuestro suelo, Rey de María la nació. e y 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 No sé para mí también. 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 No sé para mí. No sé para mí también. 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 ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Vive el Señor! ¡Carlo, Carlos! ¡Estamos felices! ¡Estamos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Aquí en las calles de la Colina de Tamultera Barranca, este es el festejo de la parroquia de la Colina de Tamultera. ¡Viva! San Germán, gran poder. ¡Viva! 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 ¡Señor de Tabasco! ¡Viva! ¡Señor de la vida! ¡Señor de la vida! ¡Señor de Tabasco! ¡Santa María de Guadalupe! ¡Santa María de Guadalupe! ¡Señor de la vida! ¡Viva! ¡Mira el resto! ¡Mira! ¡Señor del Abanço! ¡Mira el resto! ¡Señor de la Vida! ¡Mira el resto! ¡Mira el resto! ¡Mira el resto! ¡Mira el resto! Gracias por ver el video. 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 Gracias.